Hace unos días se llevó a cabo la revelación oficial de la nueva entrega de una de las franquicias más importantes en el gaming competitivo de los últimos años. Se trata del nuevo Battlefield y aquí te hablaré más al respecto. Por cierto, ¿quieres un Nintendo Switch? Al final de este video te explicamos cómo puedes participar en nuestro nuevo sorteo y ganar una consola. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Battlefield y videos como este. ¡Hola a todos! Mi nombre es Adrian y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGM en Español. En esta ocasión te compartiré una lista con los detalles más importantes que debes conocer sobre Battlefield V, un juego que realmente nos dejó con la boca abierta y que realmente promete recuperar su lugar como el rey del competitivo en línea. Si no has tenido oportunidad de conocer todo sobre el juego, este video es perfecto para ti. No se diga más y comencemos. Lo primero que debes saber es que este título marca el regreso a la Segunda Guerra Mundial en esta franquicia. Después de tantos rumores, finalmente se confirmó este cambio y sinceramente nos llenó de alegría. Además DICE confirmó que el juego sí tiene campaña de un jugador y seguirán el modelo narrativo de historias de guerra que vimos en el lanzamiento anterior. Si bien con el tráiler nos enteramos que no es históricamente preciso, vale la pena el cambio para llegar a más público. Otro de los mejores cambios que presentaron a los jugadores es que ya no habrá más Season o Premium Pass, así que todo el contenido posterior que llegue a este título será totalmente gratuito. Sin embargo, mantendrán las microtransacciones en el juego, pero solo podrás adquirir objetos estéticos para el competitivo en línea. Nada que otorga algún tipo de ventaja en el sistema de progresión. Como era de esperarse, el sistema de juego también ha sufrido grandes renovaciones y cambios importantes que le dan un giro completo a cada modo de juego. Ahora te forzarán a jugar en equipo, pero no solo en las eliminaciones, sino que cada rol de jugador aportará algo diferente a la acción, y no pueden existir sin las funciones de los otros. Todos los jugadores deben apoyarse, la salud no se regenera en automático y la munición es realmente escasa, así que mantenerse cerca del escuadrón es la mejor manera de asegurar la supervivencia. Siguiendo con el apartado del juego cooperativo, debo hablar ahora del increíble modo Combined Arms, un nuevo sistema que realmente expone la experiencia entre miembros del escuadrón para asegurar la supervivencia y superioridad en el campo de batalla. Estos modos también presentan un nuevo sistema de fortificaciones que realmente le da un giro de 180 grados al sistema, ya que estos elementos determinarán la velocidad con la que avanzan los enemigos, y una buena estrategia de equipo puede definir la partida desde los primeros minutos. Finalmente debes saber que Battlefield B estará disponible en PC, Playstation 4 y Xbox One a partir del 19 de octubre. También contarán con una infinidad de versiones especiales, y aunque faltan muchos meses para jugarlo, si tienes una cuenta de Origin o EA Access, podrás empezar a jugarlo hasta una semana antes de su lanzamiento mundial. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por este nuevo Battlefield? ¿Qué es lo que más esperas de este nuevo juego? Comparte tu opinión en un comentario. Si quieres ver más contenido de Electronic Arts y videos como este, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal. Si eres nuevo suscriptor, deja un comentario para darte una especial bienvenida. Por cierto, no olvides participar en nuestro sorteo de una consola Nintendo Switch con una copia de Stardew Valley junto a nuestros colegas Rangu Gamer y Juan Díaz Delgado. En la descripción de este video, te dejamos la legal tweet que debes compartir para participar, además de llenar el formulario de registro y compartirlo con un amigo. El sorteo es internacional y termina el 10 de junio. ¡Mucha suerte! Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¿Eres fanático de Oslardi? Entonces no te puedes perder nuestro próximo Myth and Grid aquí en MGN en Español, en el que estará como nuestro invitado especial. La cita es el próximo 30 de mayo a las 3pm hora México y a las 10pm hora Española, en nuestro servidor de Discord. La liga está en la descripción de este video. Prepara tus mejores preguntas y ven a conocer más de nuestro colega Oslardi. Recuerda, nos vemos el 30 de mayo. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!